Irán endureció las sanciones contra las mujeres que se niegan a usar velo. Luego de meses de discusiones, los diputados aprobaron por 152 votos a favor, 34 en contra y 7 abstenciones, la implementación de un proyecto de ley titulado Apoyo a la cultura de la castidad y el velo. La nueva norma prevé sanciones financieras por la promoción del desnudo o la burla del yihab en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones de salir del país para los propietarios de empresas cuyas empleadas no utilicen velo. Y las penas pueden llegar hasta 10 años de prisión para quienes no usen velo o utilicen vestimentas consideradas inapropiadas en cooperación con gobiernos, medios, grupos u organizaciones extranjeras u hostiles a Irán. El texto fue adoptado cuatro días después del primer aniversario de la muerte de Masa Amini, una kurda iraní de 22 años detenida por la policía por presuntamente vulnerar el estricto código de vestimenta para las mujeres. Esa muerte provocó un amplio movimiento de protesta en el país y relanzó el debate sobre uno de los pilares ideológicos de la República Islámica desde 1979.